Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Soy el Dr. Marco y el día de hoy volvemos a temas de hematología y de la sangre para hablar del tipo de sangre, es decir, los grupos ABO y el tipo de sangre RH y cómo estos son compatibles, además de un poquito acerca de transfusiones sanguíneas. Empecemos. El tipo de sangre y el tipo de RH que va a tener nuestra sangre, que ahorita vamos a ver qué es, es una de las cosas que más nos preguntan los médicos, que más está interesada la gente, porque ya es una parte de la cultura popular. Es extremadamente relevante en la medicina clínica, que vamos a ver un poquito más adelante cómo impacta la salud de nuestros pacientes. Finalmente, es un procedimiento que ha cambiado completamente la manera en la que atendemos a estas personas. Ahora, como muchos de ustedes sabrán, esta es una de las pláticas que di en un ciclo de conferencias que tuve el privilegio de hacer con Felsosem, que es una sociedad de sociedades médicas, es decir, la Grupa de Sociedades Médicas de Estudiantes de Medicina, y les dejo el enlace aquí arriba para que vean todas las pláticas que pude dar en este congreso virtual que tuvieron. Con esto empecemos. Tipo de sangre y RH. Evidentemente, lo hemos platicado antes en el canal. De hecho, tenemos todo un video de eritrocitos y transporte de oxígeno en la sangre, pero sabemos que los eritrocitos son esenciales para el funcionamiento normal de nuestro cuerpo, específicamente porque su principal rol es el transporte de oxígeno, así como facilita el transporte de CO2. Todo el intercambio gaseoso que tenemos, todo el oxígeno que le llega a nuestras células, es gracias justamente a la función de los eritrocitos, estas bonitas células rojas, que de hecho le dan el color a nuestra sangre. Ahora, hemos visto también que los eritrocitos son de las células más abundantes en la sangre. Están muchísimas de estas células por ahí nadando en nuestras arterias y venas todo el tiempo. Son células frágiles porque no tienen núcleo, no tienen síntesis de proteínas casi para nada una vez que salen de la médula ósea. No tienen tampoco mitocondrias. Cualquier cosita puede llevar a que se destruyan rápidamente y van a tener un contacto constante con el sistema inmunológico, principalmente con los neutrófilos, aunque con todas las proteínas del complemento, anticuerpos, etcétera, como también viajan por la sangre, los eritrocitos van ahí pegados. Esto significa que teniendo células frágiles que aparte están en constante contacto con el sistema inmune, pueda llevar con relativa facilidad a la destrucción de este tipo de células y por supuesto a las complicaciones en un proceso conocido como hemólisis, que puede ser desde leve hasta muy severo. Es por esto que tenemos que ser tan cuidadosos con esta célula tan especial y tan particular en nuestra biología. Les pasará seguramente cuando estén atendiendo pacientes que un día va a llegar un caballero así de esta tonalidad y desde que tú lo ves, dice, no, a esta persona le faltan eritrocitos, le faltan glóbulos rojos, claramente tiene anemia. Evidentemente, una de las cosas que podríamos hacer es, bueno, si yo sé que otras personas tienen muchos eritrocitos, más de los que son necesarios para que viva, pues yo podría pasarle algunos de esos eritrocitos a través de una transfusión y por supuesto mejorar a este buen caballero que le hacían mucha falta esta sangre. Evidentemente, esto ha existido desde hace mucho tiempo y de hecho la primera transfusión sanguínea la realizó el doctor Philip Zink en 1795. Ya desde ese momento teníamos transfusiones de humano a humano. Por supuesto, en ese momento no existían anticoagulantes, no existía tipificación de la sangre, no existía nada. Se hacía muy artesanal, por decirlo de alguna manera. Veremos que se salvaban algunos pacientes, especialmente se usaba en el campo de batalla, donde estaba al borde de la muerte de las personas. Sin embargo, no era tan utilizado por los riesgos que conlleva este procedimiento. Básicamente así es como teníamos a los pacientes. Tú tenías a la persona que tenía la anemia o que tenía la pérdida de sangre importante, agarrabas a otra persona sana que tenía que ponerse cerquita con su brazo. La conectabas de una vena a otra vena y con una pequeña bombita jalabas un poco de sangre para que se hiciera ya el flujo y de esa manera se pasara de la persona sana a la persona enferma. Evidentemente, esto llevaba a que la persona que estaba enferma, que le faltaba sangre, que le faltan eritrocitos o hemoglobina, se fuera recuperando. Sin embargo, se vio que en estas transfusiones que se hacían antes, una vez que tú ya hacías la transfusión, los pacientes se sentían muy mal. Desarrollaban fiebre, desarrollaban como síntomas y manifestaciones de inflamación sistémica, mareo e hipotensión. Tenían también ictericia, es decir, se ponían amarillos o de repente la orina se les ponía muy oscura o también cafezosa amarilla, muy extraño. Con el paso del tiempo se fue descubriendo que era debido a la destrucción de los glóbulos rojos. Es decir, yo le quería pasar sangre y glóbulos rojos a ese paciente, pero en vez de lograrlo, llevaba a que se destruyeran estos mismos glóbulos rojos. Realmente no eran tan eficientes este tipo de intervenciones. Además, con el riesgo agregado de que se vio que estas transfusiones de sangre podían llevar a que se transmitieran infecciones. Las más comunes, estas infecciones virales tremendas como la hepatitis C o el VIH, que ya hemos comentado cómo las transfusiones ayudaron a que se propagara por muchos sitios porque no teníamos la tecnología para detectar personas que estaban infectadas y personas que eran sanas. Pero también, por supuesto, lleva a que si estás pasando a través del medio externo a tu cuerpo, tu sangre, si no está bien la técnica o incluso a veces con la técnica bien hecha, puede llevar a infecciones bacterianas, a que la bacteria colonice esa sangre y literal se estamos inyectando en la sangre a esta persona que ya estaba de por sí enferma. Con todo esto, no era una buena intervención. No sabíamos por qué se destruían estos glóbulos rojos cuando yo estaba tratando de pasarlos, hasta que el doctor Karl Landsteiner, en 1901, descubrió que los glóbulos rojos, estos eritrocitos, tenían en su membrana unas placas, como unos pasaportes que decían yo soy tal tipo de eritrocito. Estos los nombro el antígeno tipo A y el antígeno tipo B. Todas las personas van a tener en la membrana los eritrocitos o el antígeno tipo A o el antígeno tipo B o algunas otras personas no tienen absolutamente ningún antígeno. A esto lo llamó el doctor tipo 0, que con el paso del tiempo lo hemos llamado O. Entonces, yo puedo tener ningún antígeno en mis glóbulos rojos si soy tipo de sangre O. Puedo tener el antígeno A y entonces soy tipo de sangre A. Si tengo el antígeno B, entonces soy tipo de sangre B. Y finalmente, algunas personas pueden tener una combinación y entonces son tipo de sangre A, B. Esas son básicamente entonces las opciones principales que nosotros conocíamos en cuanto a los tipos de sangre. Estos tipos de sangre entonces se exponían al sistema inmunológico de esta persona. Es decir, nacemos con ese antígeno en la sangre y entonces se genera un proceso llamado tolerancia. Es decir, yo no voy a atacar a las células de mi propio cuerpo. Entonces, el cuerpo de una persona con sangre A está acostumbrado a no atacar a la sangre de tipo A. Lo mismo pasa para los que tienen sangre de tipo B. Los que tienen sangre de tipo A, B no atacan ni a la sangre A ni a la sangre B porque están acostumbrados a estas dos cosas pegadas a sus eritrocitos. Y finalmente, los que somos como un servidor tipo de sangre O o tipo de sangre cero, no tenemos ninguna de estas cochinadas ahí pegadas en los eritrocitos. Entonces, nosotros desarrollamos anticuerpos y desarrollamos estrategias de defensa contra estas cosas que no reconocemos y que se nos hacen tan extrañas que para estas otras personas pues es tan normal. Evidentemente, conforme pasa la vida de una persona, pues comemos, especialmente los que comemos carne y comemos productos animales, evidentemente los animales también tienen muchas veces antígenos por lo menos parecidos a estos. De manera que con la propia nutrición y con el propio paso del tiempo, las personas no solamente van a tener el antígeno que les toca, sino que van a desarrollar anticuerpos para protegerse de los otros antígenos. Con esto me refiero a que cuando nace la persona de tipo de sangre A, en su sangre tiene el antígeno A, no tiene anticuerpos, pero conforme avanza su vida y llegando a la adolescencia más o menos, ya usualmente va a tener anticuerpos que destruyen al antígeno B. Y lo mismo para los que tienen sangre tipo B, que desarrollan anticuerpos que destruyen el tipo A. Y finalmente, los que no tenemos ninguno de los antígenos en nuestras propias células para cuando somos adultos, es decir, yo, por ejemplo, ya tendría seguramente anticuerpos contra B y anticuerpos contra A que destruyen ese tipo de sangre. Entonces, con esto ya teníamos el primer sistema de tipificación de sangre con los antígenos A, B, la combinación o la ausencia de estos. Con esto mejoraron mucho las transfusiones, es decir, ya no se morían tanto las personas, ya no había tanta ictericia, ya no les daba tanta fiebre, pero todavía pasaba con cierta frecuencia. Entonces, el mismo doctor Karl Landsteiner en 1940, es decir, 39 años de su primer descubrimiento, se dio cuenta de que no solo existían el antígeno A y el antígeno B, sino que había un antígeno que era todavía más fuerte porque era una proteína completa, que es el antígeno RH. RH se le llama porque lo descubrió los monoresus y de ahí se le quedó el nombre. Sin embargo, este antígeno RH, tú puedes tenerlo y entonces eres RH positivo o puedes no tenerlo y entonces eres RH negativo. Con el paso del tiempo, no nos gusta decir frases tan largas y palabras tan largas, entonces le quitamos lo de RH y quedamos solamente con tipo de sangre positiva o tipo de sangre negativa que solamente me traduce si tengo este antígeno RH o no lo tengo. Entonces, con esto tenemos ya un poquito más clasificaciones. Yo puedo ser antígeno o tipo de sangre A, RH positivo o RH negativo. Puedo ser tipo de sangre B, RH positivo o negativo. Puedo ser tipo de sangre AB, positivo o negativo y puedo tener sangre O, positivo o negativo. Estas son las principales clasificaciones que usamos en la actualidad que me dicen qué antígenos tengo yo en la sangre y por lo tanto yo no voy a reaccionar a esos tipos de sangre y cuáles me faltan por lo que sí voy a reaccionar contra ellos. Yo solamente tolero lo que es mío, lo que yo reconozco como propio y ataco todo lo que me es ajeno. Así pasa con estos tipos de sangre. Vamos a ver un pequeño ejemplo. De pronto hay una pareja, esta pareja se conoció un día muy bonito y romántico en la playa y se dieron cuenta de que eran el uno para el otro. Deciden seguir con su relación sin saber, porque nunca se habían hecho la prueba o nunca lo platicaron, que ella tiene de sangre tipo O negativo. Es decir, no tiene antígenos A ni B y no tiene el antígeno RH. Esto lleva a que tenga anticuerpos contra A, contra B y contra RH. Cualquier ocasión en la cual en su sangre haya eritrocitos con estos antígenos, pues los van a destruir inmediatamente. Él por el otro lado, su príncipe azul, una persona realmente encantadora y muy romántica, es B positivo. Eso significa que en su sangre él tiene el antígeno B y tiene también el antígeno RH. No va a reaccionar por supuesto a ellos, va a tener anticuerpos contra A y es el único anticuerpo que va a tener. Total, continúa el tiempo, consuman su relación y un día muy feliz descubren que están embarazados. Ella sigue con su sangre O negativa, pero el bebé, debido a los genes que le pasó a su papá, va a tener también sangre B positivo. Por supuesto, esto no son buenas noticias porque sabemos que el mamá tiene anticuerpos que destruyen tipo de sangre B y mamá tiene anticuerpos que destruyen tipo de sangre RH, siendo por supuesto la RH la que más nos preocupa. Esta es una respuesta inmune muy fuerte, medida por anticuerpos de tipo IgG que son de los más fuertes que tenemos. En el primer embarazo usualmente no hay tantos problemas. ¿Por qué? Porque la sangre del bebé no está en contacto con la sangre de mamá y entonces no puede pasar estos tipos de sangre para desarrollar anticuerpos tan fuertes. Sin embargo, durante el trabajo de parto, si no se le hicieron estas pruebas de tipificación de sangre a la mamá, entonces no estamos seguros qué tipo de sangre tiene porque se atendió este parto de urgencia en una salida Acapulco de vacaciones. Vamos a tener que la sangre del bebé durante el trabajo de parto se combina con la de mamá y entonces ahí es donde mamá dice, esta sangre está muy rara, tengo que aprender a destruirla. Ese bebé salió bien, pero en el segundo embarazo, que de nuevo los papás no sabían de esta incompatibilidad de sangre porque no se estudió a la mamá de manera adecuada, vamos a tener que ahora sí mamá está lista para destruir los tipos de sangre que tienen RH. Como el bebé es RH positivo y la mamá tiene anticuerpos que pueden atravesar la placenta porque son IgG, contra RH, el bebé va a estar todo el embarazo cubierto de estos anticuerpos contra RH y van a estar destruyendo su sangre todo el embarazo. Si la reacción es muy severa, pues lleva a una hemólisis, a que se destruya la sangre de este bebito y el bebito fallezca y se pierde el embarazo o a lo mejor que nazca, pero con serias alteraciones. Aquí podemos tener desde hidrops fetalis hasta eritroblastosis fetal, etcétera, etcétera. Básicamente este bebé tiene toda su sangre, sus eritrocitos destruidos debido a la presencia de estos anticuerpos. Evidentemente lo que tuvimos que haber hecho para prevenir esto es uno, a la mamá tenemos que sacarle su tipo de sangre cuando está embarazada, idealmente también al papá, pero nos preocupa especialmente en mamás que son tipo de sangre negativo porque entonces no tienen tolerancia a RH y creamos que el RH es lo más agresivo que genera respuestas inmunes. Dos, si mamá fuera negativa, podemos hacer estrategias para que no se contacte nunca la sangre del bebé con la sangre de la mamá o más fácil todavía, cuando nace el primer bebé, le ponemos algo que se llama inmunoglobulina anti-RH y entonces lleva a que mamá no desarrolle estos anticuerpos, esencialmente permitiéndole tener otros embarazos sin complicaciones. Ahora, si es el segundo embarazo, no se pudo hacer en el primer embarazo y sabemos que mamá tiene tipo de sangre negativa, tenemos que buscarle directamente anticuerpos, es decir, busco estos anticuerpos que van a lastimar al bebé y si la mamá fuera positiva y el papá tiene sangre, o sea, fuera positiva para los anticuerpos y el papá es positivo para el antígeno RH, entonces podemos darle inmunoglobulina durante el embarazo. Y por supuesto, estos ya son embarazos mucho más complicados, difíciles de manejar y que pudimos haber evitado simplemente sabiendo si mamá es negativa para RH o es positiva para RH. Hay un poco de incompatibilidad de ABO, pero no es tan severa como esta de RH. Entonces, bueno, aquí podemos ver cómo el tipo de sangre puede ser esencial, no solamente para mí atendiendo pacientes, sino también para mi mujer que quiero embarazarme u hombre que quiero tener un hijo con mi pareja. Entonces, el tipo de sangre es muy importante. Entonces, ¿cómo se vería? Básicamente, si nosotros viéramos los diferentes grupos, yo tengo que el grupo A tienen sus eritrocitos, todos estos antígenos de tipo A, por lo tanto, este es el antígeno tipo A, por lo tanto va a tener también antígenos anti-B, que destruye el tipo de sangre B. Lo opuesto pasa para el grupo B, que tiene antígenos B en sus eritrocitos y tiene anticuerpos anti-A. Las personas que tienen grupo AB, pues entonces tienen ambos antígenos en sus eritrocitos y por lo tanto no tienen ningún anticuerpo porque tienen tolerancia a estos dos tipos de antígenos. Finalmente, el grupo O, como un servidor, pues no tiene nada en su eritrocito, está así pelón esnudo y vamos a tener anticuerpos anti-A y anti-B. Cualquiera de estas sangres, por ejemplo, que nos pongan, vamos a destruirla inmediatamente. O si fuera una sangre que todavía tiene anticuerpos y cosas así, puede que la sangre que me están poniendo destruya mis propios eritrocitos. Con esto tenemos esta tabla en la cual nos ejemplifican qué personas pueden recibir qué tipo de sangre. Entonces tenemos a los donadores, o sea, cuando estos tipos de sangre donan o cuando reciben. Podemos ver que hay un donador universal. Este es un tipo de sangre que yo le puedo poner a quien sea y se lo puedo poner a quien sea porque no tiene absolutamente ningún antígeno en sus glóbulos rojos. Entonces se lo puedo dar a las personas AB positivo, AB negativo, A positivo y A negativo, B positivo y B negativo y O positivo y O negativo. ¿Por qué? Porque como no tiene ningún antígeno, estas personas no necesitan preocuparse de que sus anticuerpos vayan a destruir la sangre que yo les estoy metiendo. Por otro lado, las personas que son AB positivo pueden recibir cualquier tipo de sangre. Le puede donar desde otro AB positivo hasta un O positivo, B positivo, etcétera. Porque como tienen el antígeno A, el B y el RH, pues tienen tolerancia a todos los tipos de sangre. No hay ninguna sangre que tenga ahí alguna proteína que vaya a sacar de balance el sistema inmune de este receptor. De ahí solamente tenemos que ver qué antígenos tiene el receptor para ver qué va a reaccionar y qué no. Por ejemplo, si estamos hablando de una persona que tiene A negativa, pues puede recibir por supuesto sangre de otra persona A negativa. No puede recibir por supuesto de ningún tipo de B porque la destruiría porque no tiene el antígeno. No puede recibir por lo tanto tampoco de ningún tipo de AB. No puede recibir de A positiva porque él no tiene el antígeno RH y por lo tanto tiene anticuerpos. Si yo le pongo esta, pues va a destruirla inmediatamente y puedo darle también O negativo porque no tiene ni el antígeno RH ni el antígeno A o B. Se la puedo dar sin ningún problema. Si yo por el otro lado tuviera una paciente que es B positiva, pues entonces esta paciente puede recibir por supuesto de B positiva porque es un mismo tipo de sangre. Puede recibir de B negativa porque comparten el B y lo único que le falta es el RH, pero la falta no genera una respuesta inmunológica. Puedo pasarle sangre O positiva porque va a compartir el antígeno RH y no tiene ni A ni B, entonces no va a despertar una respuesta inmune. Finalmente yo le puedo transfundir sangre O negativa porque no tiene absolutamente ningún antígeno y entonces su sistema inmune no va a detectar esa sangre. Ahora, esto está muy bonito y esto está bastante bien. Sin embargo, sabemos ahora que hay otros sistemas de antígeno, aunque la mayoría de las reacciones se dan por los antígenos A, B y por el antígeno RH, vamos a tener que existen todos estos otros sistemas, MNSP, Lutheran, Kale, Lewis, Duffy y Kidd. Todo esto son sistemas que detectan otros antígenos que no son tan populares y tan famosos, pero que tenemos que considerar también cuando estamos transfundiendo sangre. Justamente por eso se hacen cruces sanguíneos en los cuales yo tomo una pequeña muestra de la sangre del donador, la pongo con el receptor y veo si interactúan y si hay anticuerpos más allá de solamente el tipo de sangre A o B o positivo o negativo. También vale la pena echarse un clavado en este tipo de otros antígenos. Con esto, las transfusiones. Volvemos al principio. ¿Cuándo le vamos a pasar sangre a un paciente? Aquí antes se pasaba sangre total o sangre completa en la que literal agarrabas la sangre a una persona y se la pasabas a otra persona. Esto tiene ya muchas desventajas porque estás pasando anticuerpos, estás pasando plaquetas, estás pasando suero, proteínas de complemento, etcétera, incluso a la coagulación. En la mayoría de los pacientes esto solo genera peligros y riesgos. Por lo tanto, en la mayoría de los pacientes, solamente como en zonas de guerra o desastre, se pasa toda la sangre completa, pero vamos a tener que se separa la sangre en sus diferentes componentes para poder pasarle a ese paciente solo lo que necesita. Solo eritrocitos, solo plaquetas, a lo mejor solo suero o plasma congelado o alguna otra cosa. Aquí no voy a mencionar para nada lo de otros. Voy a enfocarme en las transfusiones de concentrados eritrocitarios y voy a mencionar muy brevemente los concentrados plaquetarios. Evidentemente, ya nos vamos especializando cada vez más y no es tan frecuente que lo necesiten las personas. Básicamente, tenemos a nuestro donador de sangre, le sacamos sangre y la metemos en una bolsita o la metemos en este tipo de máquinas en las cuales se separan los componentes. Pueden ver cómo hay mangueritas que traen rojo, que es la sangre completa, y hay mangueritas que traen líquidos como cremositos, como cafecitos. Esto ya son los componentes específicos que estamos obteniendo. En este caso serían plaquetas. A través de un proceso llamado plasmaféresis. Básicamente, separamos todo lo que necesitemos de esa sangre y se la pasamos a la persona que necesite. ¿Quién necesita sangre? ¿Cuándo vamos a nosotros a toparnos con un paciente que necesita recibir sangre? Aquí tenemos un problema porque no hay lineamientos claros, especialmente desde que se empezaron a usar las eritropoyetinas, que hacen que el propio cuerpo del paciente aumente su producción de glóbulos rojos, pues ha ido disminuyendo la frecuencia y las indicaciones para pasarle concentrados eritrocitarios. Ahora, en este momento, si revisamos las guías el día de hoy, también depende de qué guía, porque hay guías que todavía son más liberales y otras son mucho más, limitan mucho más la transfusión, pero en términos generales, nosotros vamos a una transfusión de concentrados eritrocitarios o de glóbulos rojos cuando el paciente tiene anemia, cualquier nivel de anemia, con datos de hipoxia. Entonces, estamos demostrando que el paciente no le está llegando oxígeno a sus tejidos y tiene anemia. Entonces, para corregir este proceso, le pasamos glóbulos rojos, no podemos esperar con la eritropoyetina y entonces le pasamos de una vez esos eritrocitos. Ahora, ¿qué datos de hipoxia? Varía bastante, depende mucho del paciente y de la condición. En general, el tener el ácido láctico muy elevado o tener acidosis metabólica me lleva a decir que el paciente tiene hipoxia. Hay algunos otros parámetros. Incluso en algunas patologías, la cianosis puede llegar a contar, pero de nuevo es evaluar a ese paciente, determinar que tiene hipoxia y le hacemos la transfusión. Otra indicación es una hemoglobina por debajo de 8 miligramos por decilitro antes de una cirugía de riesgo. Hay cirugías que sabemos que el paciente va a sangrar bastante, porque vamos a cortar cosas que son muy importantes, por ejemplo, una cirugía corazón abierto o algunas cirugías ortopédicas, etcétera, etcétera. Vasculares también son muy frecuentes que sangre. En este caso, si nosotros ya tenemos un paciente que de base tiene anemia y aparte sabemos que va a sangrar mucho en un rato porque lo vamos a operar, mejor transfundirlo de una vez para que esa pérdida de sangre extra no le pegue tanto justamente a su perfusión ni a la oxigenación de sus tejidos. Otro caso son los pacientes que ya de por sí tiene una enfermedad crítica, una enfermedad grave que aparte con la hipoxia va a empeorar. Aquí tenemos los pacientes con coronariopatía o que tienen algún otro tipo de cardiopatía, isquemia, etcétera, infarto cerebral, pacientes críticos, y aquí podemos incluir prácticamente todos los pacientes de terapia intensiva que tiene una hemoglobina menor a 10 miligramos por decilitro. Esto porque si de por sí el paciente está batallando entre la vida y la muerte, si de pronto tiene la hemoglobina baja, pues entonces yo estoy asegurando que va a tener una peor oxigenación de sus tejidos y entonces se ha visto que mejora la supervivencia de estos pacientes cuando les hago una transfusión. En términos generales, no hay como un límite que yo diga necesito transfundirlo hasta que el paciente alcance tanto hemoglobina, simplemente es mejorar un poco esta condición. Sin embargo, en la mayoría de los hospitales y con la mayoría de los hematólogos que ustedes platiquen, van a decirles que la mejor transfusión es la que no se hace. Y esto debido a que, aunque hemos avanzado mucho en la medicina transfusional, todavía las transfusiones son un procedimiento arriesgado con eventos adversos serios. Ahora, ¿cómo lo administro? Voy a darlo más o menos entre 10 a 15 mililitros por kilo de peso por día. Es decir, es un volumen bajo y es calculado con base en el peso del paciente. Preferentemente, no exceder más de dos unidades de concentrados eritrocitarios en 24 horas en pacientes con anemia crónica. Es decir, pacientes que llevan 3, 4 meses, 6 meses, 12 meses con anemia que es difícil de manejar. ¿Por qué en estos pacientes no y en los pacientes con anemia aguda sí? Porque anemia aguda, estamos hablando de un paciente que tuvo, por ejemplo, una hemorragia masiva. Entonces, tienes que hacer una transfusión masiva y eso depende o implica muchos concentrados eritrocitarios. Entonces, en ellos sí se vale porque el cuerpo no se va a poder adaptar a una anemia tan severa, tan rápido. Mientras que en la anemia crónica, pues el cuerpo ha tenido mucho tiempo para adaptarse a la anemia. Entonces, lo subimos despacito para no arriesgarnos con los riesgos de la transfusión. Se administra de 2 a 3 mililitros por minuto, o sea, 20 a 30 gotes por minuto de estos goteros clínicos normalitos. Y esta es debido a que como yo estoy poniendo esta transfusión, puede llevar desde urticaria hasta una anafilaxis, que es una reacción inmune extremadamente severa. Entonces, si yo lo estoy pasando despacito, cuando el paciente empieza con esta comezón y con estas ronchitas, pues paro la transfusión o le bajo la velocidad. Mientras que si yo lo pasara rápido, pues el riesgo de que tenga una reacción severa es mucho mayor. Finalmente, no debería yo exceder el 10% del volumen sanguíneo total. Todo esto nos va a proteger de una de las reacciones severas más frecuentes de la transfusión, que es la sobrecarga de volumen. Puede pasar frecuentemente, especialmente en pacientes que tenemos que meterle muchos concentrados eritrocitarios, que le metemos mucho líquido junto con los eritrocitos y eso lleva a que tengan edema, desde edema pulmonar, edema en todos lados. Ahora, estos parámetros nos van a mantener relativamente seguros cuando estamos haciendo una transfusión. Sin embargo, es importante recordar que hay pacientes súper complicados. Por ejemplo, los pacientes recién nacidos, prematuros, que tienen hemólisis, por poner un ejemplo, en los cuales mantener el 10% del volumen sanguíneo total es nada. Son pacientes que tienen muy poquita sangre porque son muy chiquitos. A veces pesan menos de un kilo. Digo, eso ya es súper crítico, pero bueno, pacientes muy ligeritos, muy pequeñitos, y en ellos es especialmente complicado controlar este proceso de las transfusiones que como vimos ya antes es relativamente frecuente cuando hay incompatibilidad de RH que no fue manejada de una manera correcta. Ahora, ¿cuáles son algunos de los eventos adversos de transfundir concentrados eritorocitarios? Vamos a tener frecuentemente la fiebre, también relativamente frecuente la urticaria. Esto por supuesto es o porque mi cuerpo está reaccionando con las proteínas nuevas que me están poniendo a pesar de que se haya hecho el cruce o también cuando los paquetes llevan mucho tiempo en el refrigerador, naturalmente, como todas las células que se van envejeciendo, empiezan a secretar sustancias proinflamatorias y entonces cuando yo se la meto a este paciente nuevo que ni la debía ni la temía, pues ya está lleno de sustancias proinflamatorias. También podemos tener anafilaxis como la reacción inflamatoria o inmune más grave que podemos llegar a tener que esto es por supuesto un choque en el cual el paciente puede morir muy rápido si no le damos el manejo adecuado. Puede llevar hemólisis justamente por este proceso de la incompatibilidad o porque tal vez me pusieron un concentrado eritrocitario en el que quedaron algunos anticuerpos de la persona original y por supuesto esa persona original tenía anticuerpos contra mi tipo de sangre. Puede llevar a hemólisis estas transfusiones y por supuesto a las demás consecuencias del hemólisis que es la ictericia, o sea que el paciente se ponga amarillo, que el paciente empiece a orinar así como oscuro, ya sea amarillo o cafezoso, incluso negro si fuera muy severo. Puede llevar a contaminación e infecciones. De nuevo, ya es mucho menos frecuente, ya no es tan común que un paciente contraiga hepatitis C, por ejemplo, de las transfusiones sanguíneas que de nuevo este es un gran problema que tuvimos antes, ya lo platicamos en el video de hepatitis C que les dejo el enlace acá arriba para que lo vuelvan a checar, pero todavía en centros que no tengan un adecuado manejo de la sangre o incluso en centros que sí tengan manejo adecuado pero que la técnica de administración no haya sido completamente estéril, pueden llegar a tener infecciones virales o más comúnmente infecciones bacterianas. Yo pincho la piel del paciente y ahí meto las bacterias que había en la piel de ese mismo paciente y le puedo causar una bacteriemia. Pueden llegar a tener hipotermia, es decir, una baja de la temperatura normal del cuerpo, una sobrecarga de volumen, esto es de lo más común entre las reacciones severas que pueden tener los pacientes. Cuando lo chequen en los artículos van a encontrar que ese término se llama taco cuando es sobrecarga de volumen asociada a transfusión sanguínea. Puedo obtener insuficiencia respiratoria aguda por diferentes mecanismos, esta la van a encontrar como trally. Puedo tener anticuerpos irregulares especialmente en pacientes que ya tenían enfermedades autoinmunes, de pronto los anticuerpos que ya de por sí no estaban muy bien, como le estoy metiendo antígenos completamente nuevos pues tienen anticuerpos extraños. Pueden tener toxicidad por los componentes que yo uso para preservar la sangre, ahí el citrato que es un importante anticoagulante o potasio que las células viejitas los eritrócitos que ya van a morir explotan y entonces liberan potasio o también hierro y todas estas se pueden acumular especialmente por supuesto en pacientes que tienen o requieren transfusiones frecuentemente. Aquí encontraríamos mucho tipo de coagulopatías especialmente hemofilia que requieren transfusiones cuando es grave a lo mejor una vez al mes dos veces al mes pues ese paciente se va llenando de citrato potasio y hierro y puede llevar a todas las toxicidades asociadas a estos componentes las arritmias las insuficiencias hepáticas cardíacas etcétera en un paciente que lo hemos tenido que transfundir de manera crónica vamos a tener que ser especialmente cuidadosos midiendo estas cosas de aquí y finalmente es afortunadamente raro pero podemos tener una enfermedad que se llama injerto versus huésped más común cuando hablamos de las transfusiones plaquetarias aunque también puede pasar con los eritrocitos y básicamente es que yo le meto sangre de un paciente que estaba sano de un donador sano le meto esta sangre a un paciente que está enfermo y que su sistema inmune ya no funciona por ejemplo un paciente que tenía leucemia y le radiaron la médula para destruir todas las células de la sangre entonces cuando yo le paso esta sangre nueva fresca y completamente normal pues trae todo el sistema inmune de la persona que donó ese injerto que en este caso estamos hablando de transfusiones de plaquetas porque hay otras más severas pero bueno en estas transfusiones entonces cuando yo le meto estas plaquetas con los anticuerpos porque no logré lavar todos los anticuerpos de esas plaquetas esos anticuerpos llegan al cuerpo de la paciente de la persona esta que tenía leucemia que tenía cáncer que tenía alguna otra cosa y los anticuerpos empiezan literalmente a destruir el cuerpo de esa persona entonces la persona que donó su sangre con toda bondad y para ayudar a esa persona de pronto sus anticuerpos están destruyendo el cuerpo de esa persona que querían salvar debido a que no tiene sistema inmune para defenderse y no se lavó todos los anticuerpos que podía haber aquí no solamente son anticuerpos también puedo pasarle sin darme cuenta células del sistema inmune es por supuesto mucho más grave no pasa tanto en las transfusiones ya pero digamos es un riesgo que tienen estos pacientes de la enfermedad injerto versus huésped afortunadamente rara pero puede llegar a pasar ahora en la transfusión plaquetaria solo para dar algunos de los lineamientos por supuesto es cuando queremos reponer plaquetas aquí de nuevo los lineamientos y los niveles van a cambiar de guía a guía yo estoy aquí usando una guía nacional de la Secretaría de Salud en México pero seguramente ustedes podrán encontrar otros valores en términos generales los pacientes que se someten a neurocirugía que tuvieron traumatismo en el sistema nervioso central o cirugía oftálmica tenemos que mantener las plaquetas arriba de 100.000 justo para evitar sangrados en estas partes tan sensibles y que se destruyen tan fácil justamente con sangre libre cuando vamos a insertar o remover un catéter epidural tienen que estar entre 50 a 80.000 las plaquetas si hay sangrado microvascular importante si voy a meter a cirugía a ese paciente si vas a una punción lumbar o voy a insertar un catéter venoso central arriba de 50.000 si la paciente va a tener un parto vaginal arriba de 50.000 esto también ya lo vimos en la clase de plaquetas las plaquetas de hecho evolutivamente se desarrollaron para el trabajo de parto para que los partos fueran más seguros igual les dejo aquí arriba la clase de plaquetas para que vean justamente por qué es tan importante mantenerlas en estos niveles adecuados cuando teos trombocitopenia con fiebre o coagulopatía arriba de 20.000 trombocitopenia secundaria falla medular muy frecuente con cáncer y con quimioterapia arriba de 10.000 y pacientes con disfunción plaquetaria adquirida siendo los clásicos los que toman antiagregantes como la aspirina o como el clopidogrel y que los vamos a someter a procedimientos invasivos o a cirugía tenemos que transfundir plaquetas sin importar el número de plaquetas que tengan porque aunque tengan 150.000 pues estas no están funcionando de manera adecuada aquí sólo quiero mencionar que lo ideal no es transfundirlos ahí lo ideal sería esperar a que pase el efecto de los antiagregantes entonces si el paciente toma aspirina paso la cirugía a una semana después de que ya no esté tomando la aspirina bueno una es más un poco sagrado pero bueno a varios días después de que deje de tomar la aspirina es igual que con el clópido grelta tengo que suspender y que la cirugía sea un poquito después sin embargo si es una urgencia si yo tengo que meter al paciente en este instante y tiene el problema plaquetario o si por ejemplo el problema plaquetario es asociado a algo que no puedo quitar como la insuficiencia renal con exceso de urea entonces transfundo plaquetas sin importar en qué número estén para asegurarme que ese paciente tiene plaquetas que le estén funcionando y finalmente transfusión masiva tengo que mantener arriba de 50.000 que esto es lo que hablábamos de las hemorragias también masivas básicamente esta es una visión general de la transfusión plaquetaria para yo pasar plaquetas debo cumplir con los mismos compatibilidades de grupos A y B y de RH porque tienen ahí relación este tipo de compatibilidad y no hay tantas diferencias en ese sentido con eso terminamos quiero agradecer muchísimo no solamente a los suscriptores que nos han apoyado en todo este canal y que ya somos un chorro sino también a los que se han dado un paso extra y entonces nos dan una donación a veces mensual o a veces una sola vez en la vida a través de Patreon o de YouTube en la zona de los miembros que dejo en la descripción de este video y entonces este video quiero dedicárselo especialmente a Fabián Forero Raúl Santiago Rodríguez Carlos Marcelo Villegas Ana Karen Tejeda Diana Lisbeth Flores Guillermo García Hilda Rosario Lobo y Matías Hernández muchísimas gracias por todo el apoyo que nos brindan realmente hacen que podamos seguir subiendo este contenido y que no nos estamos que preocupar tanto por la desmonetización que es un factor frecuente aquí en esta plataforma entonces realmente muchísimas gracias por hacernos su trabajo más fácil finalmente les dejo algunas de las referencias de las cuales saqué mucha de la información de este video y de esta presentación les recomiendo principalmente la guía para uso clínico de la sangre tercera edición esto es lo que les mencionaba de la Secretaría de Salud de México y por supuesto algunos artículos de fisiología de la sangre pero también de transfusión y autotransfusión bien esto fue todo por el video espero les gustara y lo entendieran no olviden dejar cualquier duda en la parte de los comentarios suscríbanse para que les llegue toda esta información que estamos subiendo acerca de salud y acerca de cómo funciona nuestro cuerpo y cosas de medicamentos y demás y como siempre ayúdenos a cambiar el mundo compartan la información de la sangre